Están absolutamente aterrados, absolutamente aterrados con este tema. Pues claro, viendo lo de las estatuas, viendo cómo asaltan supermercados. Es que, señoras y señores, es que estos canallas, estos antifas, estos terroristas, es que han asesinado a 10 personas a tiros y han herido a cientos de personas. No les digo nada cómo está el pueblo norteamericano. Tan es así, por poner cifras al tema, hay una empresa sociométrica que es probablemente uno de los top five americanos, que se llama Rasmussen. Bien, Trump había perdido cinco puntos de adhesión personal como consecuencia de la pandemia. Bueno, la ha recuperado los cinco puntos y ha ganado uno más. Es decir, que esto, lo que están consiguiendo, ya que hablas de revolución, lo que están consiguiendo es que Donald Trump gane por goleada. Por otro lado, yo vi el otro día, hace unos diez días aproximadamente, al líder de los sindicatos policiales norteamericanos, que está la policía contra los antifas y toda esta chusma, porque son la hez de la hez. Esta gente es auténticamente la hez de la hez, como aquí Podemos o Más Madrid. Es la hez de la hez. Y dentro de la izquierda, de lo que es la izquierda. Bien, aquí los demócratas se han subido al carro para tapar el macroproceso que tienen encima, y porque la verdad es que no creo que, por muy imbéciles que sean, no se pueden creer que esto les va a favorecer electoralmente, porque es todo lo contrario. Bueno, pues decía, este líder de la policía decía, miren ustedes, es que no aceptamos, es indecente lo que están haciendo con nosotros.